Grupo Cero Televisión Hay más de 240 personas y citas en la transmisión online, en la clase online más las que están aquí presentes y las que vendrán en Facebook y las que nos vendrán en Facebook que se transmite en directo también las personas que se han inscrito en nuestra plataforma de formación online pueden vernos en directo y participar en el chat y luego van a recibir un enlace con el vídeo para poderlo ver en diferido también que muchas personas nos preguntan que en ese momento no están disponibles pero pueden ver luego el vídeo y si me permiten la licencia Freude era un genio si hacemos una conferencia sobre la neurosis no sé si muchos de ustedes hubieran venido pero como lo hacemos sobre la interpretación de los sueños parece que cada vez siempre es un éxito de convocatoria que genera muchísimo interés en aquellas personas que estudian psicología o disciplinas relacionadas con la salud en aquellos profesionales o en cualquier persona y eso tiene mucho que ver con la forma de estudiar psicoanálisis y cómo lo estudia el Grupo Cero le sitúo un poquito satura un poquito por favor yo soy Elena Trujillo soy psicoanalista de la escuela Grupo Cero soy licenciada en psicología psicóloga colegiada ejerzo la profesión de psicoanalista me formo y me formé desde mis comienzos en la escuela de psicoanálisis Grupo Cero me sigo formando formo parte del seminario Simon Freud de los Viernes en el cual nos estamos enmarcando en este horario una vez por mes abrimos al público este espacio donde los psicoanalistas o las personas interesadas en formarse en la obra de Simon Freud pues lo abrimos para que otras personas puedan acercarse y puedan interesarse por la obra de este gran científico y pensador que lo es por muchos motivos además de ese seminario de los viernes que lleva 38 años impartiéndose en Madrid ininterrumpidamente donde se recorre ustedes ahí en una mesita tienen información de las actividades una de ellas es el programa del seminario Simon Freud que hace un recorrido de prácticamente toda la obra de Freud pero verán que su diagramación y su programación no corresponde a un orden cronológico en el cual Freud fue publicando su obra sino que es un orden muy pensado por el director del grupo 0 Miguel Oscar Mena se ha establecido por él y que supone un estudio epistemológico de cómo ha sido producida esta ciencia ¿de acuerdo? y si ven ese programa no se comienza por la interpretación de los sueños o por los primeros textos los historiales de la historia el proyecto de una psicología etcétera se va a comenzar por el estudio de la epistemología es decir nos sitúa en los conceptos científicos necesarios para poder darse cuenta de que es una nueva ciencia porque no hay la ciencia están las ciencias hay distintas ciencias tenemos la fortuna de que el director del grupo 0 tiene publicado este libro de texto o libro de estudio que se llama Freud y Lacan Habla 2.1 que nos va a servir para ese primer año de todo estudiante del seminario Simon Freud en el cual se trabaja como él lo deja indicado esos textos de epistemología esos conceptos necesarios para acercarse a este estudio científico y luego como él lee la interpretación de los sueños entonces cuando estudiamos la interpretación de los sueños estudiamos este libro y evidentemente estudiamos la obra la interpretación de los sueños de Simon Freud nos guiamos por esos dos textos en la formación de esta escuela se piensa como un continuo el programa está establecido en tres años de duración pero aquel que quiera ejercer la disciplina psicoanalítica su formación es permanente es decir una vez que se cumplimenta el programa el tercer año continuamos y empezamos otra vez el programa antes cuando estaban llegando tantos jóvenes que uno pueda pensar que son estudiantes universitarios o personas que están decidiéndose por su destino académico pensé la broma de que aquí vamos a ver aquello que la universidad no quiere que se vea o aquello que el estado no quiere que se vea en tanto no hay una universidad de psicoanálisis hay una escuela de psicoanálisis donde se forman los psicoanalistas y donde no hay un título con el que uno salga y diga aquí tienes tu etiqueta usted ya es psicoanalista aquí se te enseña a que tu formación es continua y no solo incluye el estudio de los textos en ese trabajo grupal que cada semana nos convoca en este y en otros seminarios de formación que hay en la escuela sino que además ha de incluirse el psicoanálisis del candidato a psicoanálisis dicho esto ya que estamos todos interesados por la materia tenemos que situarnos en ese texto que se escribe en 1899 escrito por el doctor Simon Freud y que publica un año después y que como digo y que como digo no es el primer texto que él escribe pero lo estudiamos porque ahí es donde se establece una ruptura epistemológica en los textos previos los historiales sobre la historia el proyecto de una psicología él va a ver que con las teorías que había hasta ese momento va a ver que no le era suficiente para el tratamiento de los pacientes Freud era un neurólogo un científico que trabajaba en otras materias pero que empieza a atender pacientes y ve que los modelos teóricos que había hasta ese momento no trataban con efectividad esas patologías ¿no? las patologías neuróticas o histéricas que venían con mayor frecuencia a tratamiento y entonces bueno va a producir un texto en el cual como dije antes si llegue a ponerle el título de neurosis le hubieran dicho bueno pero esto que usted plantea solo es aplicable a los enfermos por lo tanto solo les pasa a los enfermos pero Freud era una persona muy inteligente y escribe este texto para establecer el marco teónico con el cual va a iniciar ese camino científico que luego va a ir completándose y modificándose como toda teoría científica y lo va a hacer con los sueños como el paradigma del funcionamiento normal todos soñamos en todos los idiomas las personas sanas las personas muy inteligentes las personas más torpes y los enfermos ¿no? él había visto como en sus propios pacientes por un lado le pedían que le dejara hablar que no se circunscribiera solo al redato de los síntomas que le aquejaban y luego que traían sueños actos fallidos recuerdo el mes pasado mi compañera Susana Lorente trabajó en esta misma clase abierta el texto Psicopatología de la vida cotidiana donde se estudian los actos fallidos los olvidos los actos de término erróneo y la clase anterior había visto sobre el chiste que había dado mi compañera la doctora Alejandra Menaza entonces con esos elementos él va a demostrar como ese aparato psíquico que se define por el objeto inconsciente tiene el mismo funcionamiento en todas las personas ¿de acuerdo? hay tres obras capitales para el mundo moderno el capital de Marx el nacimiento de la tragedia de Nietzsche y la interpretación de los sueños de Freud en todas ellas se lleva a cabo la desmitificación de la razón y ahora ¿qué hacemos? yo le digo les tengo que quitar ese pensamiento ocasionar con el que ustedes van a pasear día a día y con el cual ustedes han venido aquí entonces les digo eso no les sirve para escuchar y para comprender el funcionamiento del aparato anímico y del sistema inconsciente según el filósofo Weissacker esa medicina que no ve a la persona humana ni al espíritu y que reproche al psicoanálisis no ser una ciencia natural de lo que peca es de no ser todavía suficientemente científico natural es decir de no ser todo lo autocrítica que debiera ciertamente los hechos existen están ahí lo que ocurre es que muchas veces no lo vemos Freud es el padre del psicoanálisis o el primer hijo del psicoanálisis dicen los maestros en el sentido que no es la personalidad de Freud por un ser muy erudito muy trabajado muy inteligente que fuera el que inventa el psicoanálisis sino que se produce en un contexto científico e histórico donde se dan las condiciones en otras ciencias para que se descubra el objeto inconsciente y le toca a Freud se hace cargo de eso que ve que con los medios anteriores no era suficiente en toda ciencia hemos de partir por la existencia de un nuevo objeto de conocimiento que no existía previamente toda ciencia explica de toda la realidad un pequeño punto un campo no te explica cualquier cosa el psicoanálisis solo trabaja el campo del inconsciente la realidad psíquica no la realidad usted se pasea por la calle y las cosas le interpreta a un paciente de psicoanálisis el que no está en ese contexto no se le puede interpretar entonces es un nuevo objeto teórico el inconsciente a partir de ahí como elemento teórico que va a fundamentar un modo de funcionamiento de ese objeto se desarrolla un método de conocimiento ¿cómo conozco el inconsciente? no se ve no está ahí sino que se tiene que interpretar desarrolla el método de interpretación que a lo largo de 39 años de producción se va a modificar ya que en 1900 dice el método de interpretación psicoanalítica pero en 1939 casi al final de la obra de Sigmund Freud va a escribir construcciones en psicoanálisis donde él dice que no es que uno interpreta y ya eso es sino habla de construcciones construcción interpretación construcción el tratamiento de una persona va a ser una suma de interpretaciones que van a construir la historia de deseos que no estaban en uno sino que se producen en ese trabajo que se va a desarrollar en la consulta del psicoanalista esto es para mostrarnos hoy vamos a ver algunos elementos y seguiremos en las próximas citas trabajando este fundamental texto para que ustedes entiendan que la ciencia es producto efecto de un trabajo y que el sueño la interpretación es producto efecto de un trabajo el sueño en sí no tiene ningún sentido uno se va a dormir y sueña pero el sentido es el guardián del reposo para que usted siga durmiendo pero no tiene ningún sentido tiene un sentido para el psicoanálisis que Freud se da cuenta que el lapsus en los actos fallidos los olvidos los sueños y los síntomas neuróticos están tejidos de la misma forma tienen el mismo funcionamiento que denotan un producto efecto de la represión es decir ha habido una transformación de lo que era el deseo inconsciente que es el único que puede producir el sueño el síntoma el chiste el acto fallido ha habido una transformación ¿por qué? porque ha habido un límite que no ha permitido que se exprese como tal en la conciencia entonces va a haber un trabajo entre ese deseo que es mítico yo no me puedo meter en la cabeza de nadie para ver cómo es su proceso de soñar cómo usted soñó eso ni cómo es su deseo inconsciente no está en ningún lugar es un concepto para la ciencia pero a partir del efecto el paciente te cuenta un sueño tiene un lapsus viene tarde se equivoca en el pago a partir de ese último producto efecto que es de los que estudia el psicoanálisis ah mira le pasa ¿no? ha traído un elemento de los que estudia el psicoanálisis a partir de ahí se hace un trabajo de reconstrucción teórica es decir vamos a hacer el proceso inverso que el sujeto en su aparato psíquico hizo para producir ese efecto último lo que vemos en la conciencia pero lo que vemos en la conciencia no lo entendemos ¿no? usted me cuenta el sueño y qué sentido tiene o tiene un acto fallido y normalmente dice uy es que me equivoqué no me di cuenta no presté atención pero en el entorno psicoanalítico un paciente un sujeto analizante dispuesto a asociar libremente frente a un psicoanalista se puede construir el sentido el deseo inconsciente que motivó ese sueño ese acto entonces el sueño debe su valor teórico fundamental entenderlo por ser el paradigma del funcionamiento mental entonces la obra es como la puerta de acceso al psicoanálisis si uno no estudia bien la interpretación de los sueños si no entiende ese esquema complejísimo como cualquier ciencia ¿no? yo estudio psicoanálisis pero el otro estudia matemáticas física cada uno en su ciencia tiene que abarcar la complejidad y los elementos que tiene que incorporar para poder estudiarla y manejarla pues si si uno no entra por esa puerta por mucho que uno lea sola en su casa no se entera de nada ¿no? entonces es el elemento fundamental donde establece el esquema de ese funcionamiento psíquico y lo que Freud se propone es primero decimos no es una ciencia natural es una ciencia conjetural es decir en el siglo XIX-XX se van a producir tres ciencias que van a redefinir las futuras ciencias se produce la teoría eh marxista ¿no? se produce la lingüística y se produce el psicoanálisis como ciencias conjeturales donde el pensamiento positivista no puede no puede explicar y no puede comprender esos objetos que entran dentro de otro modelo de pensamiento no racional ¿no? entonces las matemáticas ya fueron en un punto de ruptura donde dice si está el número natural pero luego va a venir el número irracional van a venir otros modelos que no encajan dentro de ese modelo ¿no? está la conciencia pero la conciencia no puede explicar todo el funcionamiento mental del hombre ¿no? si queda para el psicoanálisis la conciencia es un elemento perceptivo es decir no se engaña si antes de de 1900 antes de la interpretación de los sueños no había ciencia que pudiera explicar ¿no? por qué elegimos una pareja determinada por qué una persona se enferma de esa manera determinada por qué la psicosis por qué histeria por qué es decir no podía explicarse era todo fenomenológico no había tratamiento había terapia pero no podía determinar cómo se iba a curar el otro porque no se curaba a ver y por aquí quieren hablar pero a partir del psicoanálisis es decir va a haber un funcionamiento una estructura que explica ¿no? y Freud se propone determinar cuantitativamente no cualitativamente sino cuantitativamente ¿no? para explicarlo como como ciencia antes de Freud ya se hablaba del inconsciente y se hablaba de los sueños ¿no? él trae a Aristóteles por ejemplo y ahí él trae un esquema del índice de ese gran texto que es la interpretación de los sueños son siete capítulos el primero que no escribió primero que lo escribió después es una literatura científica sobre los problemas oníricos ¿no? él se escribía con Fliess que era otro investigador de otros temas y él le dice bueno yo he escrito la interpretación de los sueños pero claro la tengo que situar frente a otros que se hayan acercado antes que yo a los fenómenos del sueño porque muchos habían acercado pero no habían podido quitar el fenómeno Aristóteles ya había dicho que el sueño tenía que ver con el soñante ¿no? la física dice que el sueño tiene que ver con el soñante que no tiene que ver antes se pensaba que era una cosa de espíritus de los dioses una manifestación exterior al sujeto bueno hoy en día muchas veces uno pone de excusa que lo que le pasa depende de las circunstancias exteriores ¿no? que uno llega tarde porque hay mal tráfico pero nunca se hace responsable de que el que llega tarde soy yo es decir tiene que ver con mi deseo o con mi dificultad para cumplir mi deseo porque al final es mi deseo de llegar tarde ¿no? el efecto es el que determina construimos el sentido del efecto desde el efecto no desde mi creencia o desde lo que yo quiera hacer antes de 1900 el cuerpo era el productor generador del inconsciente pero después de 1900 el cuerpo es el escenario el inconsciente va a tener sus propias leyes no depende de lo orgánico en el proyecto de una psicología para neurólogos que escribió en 1895 él con ese pensamiento científico de esas ciencias naturales intenta ¿no? darle una localización orgánica a esos fenómenos psíquicos que él preveía pero lo desecha lo tira a la basura ese texto que es como la psicología más avanzada si uno se va a la facultad de psicología con el proyecto le da vuelta a todas las teorías que se encuentran en la facultad y soy psicóloga ¿no? y es el proyecto y él lo tiró a la basura dice esto no sirve el aparato psíquico que quiero describir no tiene localización ¿no? es otra cosa es un pensamiento diferente al de la conciencia es otra cosa determina la conciencia no puedo pensarlo desde la razón entonces claro hay una primera puerta inicial que el psicoanálisis te exige modificarte para poder aprenderlo para poder estudiarlo para poder ejercerlo el segundo capítulo es el método de la interpretación monírica que en realidad era el primero ¿no? él te dice si tenemos hemos producido el objeto de conocimiento el inconsciente ¿cómo lo conocemos? con el método de interpretación ¿con qué se encuentra? se encuentra que el paciente le cuenta un sueño ¿qué ocurre? que los sueños todos decimos hemos estado por la noche soñando un montón de cosas te despiertas y se va ¿te acuerdas de algunos elementos? conforme pasa el tiempo ¿te acuerdas de menos? incluso uno introduce otras cosas lo intenta racionalizar dice esta persona se parece a esta y no a esta ¿quién era? es interesante porque es una de las objeciones que también se le ponían a Freud ¿cómo usted va a tomar como elemento científico algo que es tan volátil? ¿no? que no lo puedo aprender en un elemento concreto no le puedo apuntar el sueño y pacientes incluso que quieren traer el sueño anotado ¿no? pero es que eso no sirve ¿no? dice Freud tenemos producimos un nuevo nivel de objetividad que es no el sueño soñado no me meto en la cabeza del paciente no le pongo electrodos no me interesa lo que pasó en su cabeza o donde fuera ya he dicho que el cuerpo no nos interesa ¿no? que se puede parecer más al alma que antes trabajaba ¿no? o también si al principio hablé de la medicina en otro de los seminarios que tenemos medicina psicosomática que hemos hecho un breve recorrido histórico con la historia de la medicina psicosomática nos damos cuenta de que las cosas no aparecen así sino que hay un recorrido de cientos de años de siglos para que se haya avances que a veces hay avances teóricos que son desechados en su época y que luego son más adelante aprovechados porque está la ciencia y luego están los científicos ¿no? la moral de los científicos que acepta o no acepta ciertas cosas ¿no? entonces es interesante darnos cuenta de eso que hay un trabajo y que también tiene que haber un trabajo de transmisión y de aceptación de eso que es nuevo y que no lo puedo entender con el pensamiento anterior que tenía ¿no? incluso Freud indica amenaza y dice hay como partes donde Freud introduce la epistemología porque dice esto que estoy produciendo no se parece a nada conocido hasta ahora y si no se parece a nada conocido no lo puedo comparar con otra cosa si lo comparo pierdo lo nuevo entonces esto es algo nuevo es como si estuviéramos en una nave espacial que vamos a otro mundo no sabemos ese otro mundo como es ustedes tienen que olvidarse de donde vienen porque no les sirve para ese otro mundo al que van vamos camino de la teoría psicoanalítica vamos camino de la interpretación de los sueños de ese método de interpretación que les va a mostrar que el inconsciente no se parece ¿no? porque Freud descubre hay una tesis que se va a desarrollar en el texto la primera es el sueño es una realización de deseos dice veo que con el trabajo de la interpretación se me revela eso que el paciente me cuenta fragmentariamente su relato porque no me interesa el sueño soñado sino el relato es el nuevo nivel de objetividad el relato el habla el último efecto me interesa yo establezco aquí las condiciones de esta ciencia y no me interesa la vida del paciente me interesa lo que diga el paciente de su vida lo que asocia libremente el habla a partir de ahí esa asociación libre ese elemento de la técnica con la transferencia que es la importancia de esa relación entre psicoanalista y paciente no se puede interpretar si no hay transferencia si no hay psicoanalista si no hay un paciente ¿no? no es que usted me cuente un sueño y yo se lo interpreto ¿no? no es por el simbolismo no es que hay un libro aquí que dice bueno como ha soñado usted con una bola de cristal pues eso significa tal cosa ¿no? la interpretación es diferente para cada uno ¿no? es una novedad es algo nuevo no estaba previamente aunque se sirva del simbolismo ya que el simbolismo forma parte de la cultura universal aunque se sirva de la poesía ¿no? es decir que toma elementos de la cultura para expresar a través de esos elementos su deseo ¿no? pero hay una deformación es decir tiene que aparecer para que usted sueñe y no se despierte y no aparezca malestar tiene que haber deformación o un disfraz para que usted no se entere del deseo que se satisface en su sueño por eso dice y es el guardián del reposo ¿por qué? porque el inconsciente trabaja 24 horas al día cuando uno se va a dormir sigue trabajando ¿qué ocurre? que la censura consciente disminuye y la motilidad tampoco está a disposición es decir no hay peligro de que usted no vaya y realice el acto esas condiciones del reposo favorecen esa expresividad alucinatoria del deseo la alucinatoria va a ser otro paso en esa ¿no? es en el desarrollo de esa tesis donde parte del sueño es una realización de deseos tras la interpretación ¿no? no era una realización de deseos pero si yo le aplico el método veo que se realiza un deseo pero descubre que que no es en la realidad donde se realiza que es en otra realidad en la realidad psíquica entonces recuerden esa metáfora que les puse de la puerta ¿no? se tienen que olvidar de la realidad estamos en la realidad psíquica en ese campo donde se maneja el inconsciente donde su conciencia no se entera ¿no? ni se quiere enterar y es una realización alucinatoria porque fue como si se realiza el deseo pero solo fue para su realidad psíquica usted se despierta y no pasó nada pero hubo una satisfacción en su sistema psíquico ¿no? de seguir durmiendo y además ese deseo inconsciente que lo único que quiere es expresarse ¿no? y que está reprimido por la conciencia aprovecha ¿no? como se aprovecha esa vía para expresarse aunque tenga un peaje aunque tenga que disfrazarse aunque tenga que ¿no? deformarse ¿no? que es otro de los puntos del texto la deformación onírica se tiene que deformar ¿por qué? porque va a descubrir que hay dos sistemas está el sistema inconsciente que es el que determina nuestra vida psíquica no es como antes nos decían que todo era conciencia y razón bueno si nos vamos ahí a la puerta y hablamos usted me dice yo soy así yo pienso así yo deseo así y tal y usted se cree que usted es eso pero nada que ver usted no sabe lo que sabe decir ¿no? hay un saber no sabido por el sujeto y por eso uno va al psicoanalista ¿no? para decir decir y que le interpreten eso que uno no sabe de sí mismo ese ¿no? construirse verdaderamente porque lo que yo antes defendía como yo es una fachada que además es la fachada que no te permite precisamente ser esa riqueza que eres ¿no? que eres yo pero eres también otros elementos de tu estructura psíquica y donde además el deseo inconsciente es el que determina la vida si lo reprimimos o si no le damos un poco de satisfacción al alimento ¿no? se produce la muerte la muerte se produce cuando el inconsciente deja de desear por tanto conviene que pese a que los estados o la universidad nos nos lo impida empecemos a prestar un poco de atención a eso que nos indica Freud que como especie los humanos tenemos un funcionamiento particular ¿no? tenemos lenguaje y eso determina pues toda la complejidad ¿no? la complejidad de un sistema y también determina que tenemos una inteligencia superior a la que nuestra razón alcanza nuestra razón puede producir muy pocas cosas pero nuestro inconsciente si nos puede poner como energía en caminos sublimes ¿no? en caminos que uno todavía no no puede aprender pero sabrá después porque uno se puso en esa vida luego hay un capítulo que se llama material y fuentes de los sueños donde va a estudiar de donde proceden los elementos que aparecen en el sueño si ya otro investigador ¿no? Hildebrandt en el siglo XIX decía por extraño que sea lo que el sueño nos ofrezca ha tomado él mismo sus materiales de la realidad y de la vida espiritual que en torno a ella se desarrolla es decir que Freud no era sordo que Freud ¿no? era un lector impresionante y estaba al tanto de ¿no? bueno Gates toma como poeta que los poetas se dan cuenta a través de su escritura de cosas que el hombre no ve porque su razón se lo impide ¿no? entonces se da cuenta que que la la vida despierta forma parte del material que el sueño aprovecha pero que no es un deseo insatisfecho del día el que me provoca dormir no es que yo no haya realizado no me haya ido al concierto que quería ir y por eso sueño que voy al concierto no el sueño aprovecha eso para expresarse pero lo que va a expresar es un deseo inconsciente ¿y qué descubre Freud? que no es cualquier deseo sino que es un deseo infantil sexual y reprimido que ese es el único motor del sueño que solo un deseo sexual infantil y reprimido produce el sueño produce el síntoma produce el acto fallido del síntoma no un deseo cuando ustedes hablan de sus deseos y ¿no? y deciden yo quiero ser más inteligente yo quiero buscarme novia yo quiero no ser son deseos conscientes es mentira es una apariencia una fachada eso es mentira en primer lugar tenemos que pensar que usted desea la vida que tiene aunque no le guste ¿por qué la produce usted? ¿no? no se la viene ni se la trae usted trabaja para la vida que tiene ¿qué ocurre? que es un ser dividido es un sujeto dividido entonces hay una parte de usted que le viene muy bien eso porque no se hace cargo de la otra parte con la que no está muy de acuerdo que le llevaría a otros caminos y que le exigirían un trabajo una transformación recuerdo hace unas semanas el doctor Menaza el director de la escuela ya digo les recomiendo este libro si ustedes tienen inquietud de acercarse al psicoanálisis no hace falta ser psicoanalista para leer un libro ¿no? el doctor no recuerdo lo que iba a decir ahora no es fundamental es la labor el deseo el deseo del maestro ¿no? él dice que el deseo la formación del psicoanalista es fundamental y les repetí antes no solo es la inclusión en una escuela y estudiar los textos en los grupos el psicoanálisis del psicoanalista dice eso va a permitir que se dé el marco psicoanalítico ¿no? pero luego tiene que venir el paciente que tiene que poner su colaboración para poder hablar tiene que estar dispuesto a decir aquellas cosas que no quiere decir que le molesta decir que ha reprimido que ha apartado y sin embargo ¿no? aquí tiene que estar dispuesto a poder decirlas el psicoanalisis precisamente se ocupa del onimio de lo que las otras ciencias habían desechado ¿no? de aquello que parecía un error un olvido no sé qué justo ahí en esa rajadura es donde aprovecha el inconsciente para expresarse pero claro hay que tener valentía para ¿no? para decirlo para mostrarse y para aceptar la interpretación ¿no? la interpretación como dije antes no es algo que el psicoanalista ya la tenga en su librillo y te la va soltando ¿no? el complejo de dipo ¿no? ya te la suelta eso no no es una interpretación psicoanalítica la interpretación del sueño del tratamiento del paciente se produce es algo nuevo es como un poema ¿no? también el doctor dice aquí alguien va a escribir un poema de lo que pasó hoy en esta tarde aquí seguramente no va a ser nadie de lo que está presente pero alguien escribirá un poema de lo que está pasando aquí es decir que la poesía construye un saber ¿no? produce una realidad aunque uno no sepa aunque uno no la haya vivido produce algo nuevo la interpretación no es una verdad definida y es esto es una transformación de la realidad está en permanente transformación y eso es psicoanalizarse estar sujeto a permanente transformación ¿no? a la frase siguiente a continuar cuando la construcción de un paciente ¿no? cuando viene una persona a la consulta puede venir con síntomas problematizados con algún tipo de problema y su principal interés en un principio es curarse de eso que le que le molesta ¿no? y Freud dice ojo no le vamos a quitar rápido el síntoma porque en primer lugar el síntoma es lo que le trae a la consulta si usted le resuelve rápidamente esa cuestión el paciente deja de venir pero no se ha psicoanalizado no ha cambiado nada de su estructura de deseos entonces el síntoma va a ser ese incentivo esa pequeña molestia que le lleva a la consulta pero que se tiene que ir despojando de él en la medida en que va construyendo esa relación transferencial y va deseando transformarse es decir se va haciendo un sujeto psíquico dispuesto a hablar sin esperar nada a cambio hablar y producir ahí esa realidad psíquica que no estaba antes por eso el sujeto que se psicoanaliza es un sujeto nuevo no no ese que no es un sujeto que no estaba antes que si tú no hubieras hecho ese trabajo no existía esa persona ¿no? es un sujeto en análisis ¿no? que incluye el inconsciente que tiene que estar dispuesto a defender el inconsciente no a pelearse con el psicoanálisis decir no, no yo no deseo eso ¿no? la medida del la evolución de un paciente en el tratamiento no es que gane más dinero que le quite los ¿no? que ya no tenga ese síntoma tan molesto sino es la medida en que habla a tiempo decir que habla en su análisis de lo que es que viene a la mente no puede hablar de sí mismo que puede hablar que puede asociar libremente es decir que está dispuesto a transformarse luego hay otro capítulo que es la elaboración onírica o que nosotros vamos a tomar como porque eso es de la traducción se llama el trabajo del sueño es decir el sueño es un producto efecto de un trabajo inconsciente el deseo inconsciente no es el el sueño latente el deseo inconsciente produce el sueño que luego se va se tiene que disfrazar ¿no? que luego se tiene que condensar que luego tiene ¿no? que aparecer varios personajes en uno ahí ¿no? varios mecanismos de los que se sirve el inconsciente para expresarse pero hay un trabajo ¿no? que luego nosotros tenemos que reconstruir es decir el concepto de trabajo es fundamental ya que primero no hay ciencia si no hay trabajo pero no hay curación si no hay trabajo ¿no? esa idea de que yo voy a ir le cuento lo que me pasa y que usted me va a decir y me va a curar eso no existe ¿no? y que tiene que hacer el trabajo para poder aceptar algo que no aceptaba de sí mismo es el paciente el psicoanácter el que le ayuda con su escucha a poder prestar atención a esas cosas que uno tiene negadas ¿no? entonces a través de la interpretación vamos a a darle un sentido vamos a interpretar los sueños vamos a interpretar las causas que es la causa que es el deseo inconsciente pero dice que jamás se va a conocer totalmente la causa ¿no? que sería como metafísico no puedo meter en el no puedo regresar al pasado ¿no? desde el pasado desde lo que pasa ahora puedo reconstruir puedo interpretar pero voy hacia el futuro el pasado ya pasó ¿no? también es otra idea de que eh tengo que hablar del pasado de lo que me pasó de mi infancia de no sé qué no como si uno pudiera ir y reparar algo si se puede reparar pero desde ahora puedo construir otra nueva realidad porque la realidad es lo que yo digo que pasó no lo que pasó ¿no? muy interesante porque nos cambia todo el pensamiento que tenemos ¿no? uno firmemente cree que pasó tal cosa sin embargo el doctor también pone como ejemplo las facultades de derecho donde toman la prueba visual ¿no? dice bueno hay un accidente de tráfico y traemos a varios testigos le decimos ¿usted qué vio? y te relata lo que vio ¿usted qué vio? y no coinciden entonces ¿cómo puede ser si hubo un mismo fenómeno que haya varios relatos pero no usted está ciego me quiere engañar no es que el fenómeno es diferente además es diferente cada vez que uno lo cuenta entonces lo interesante es eso que es otro nivel de objetividad que lo que me interesa no es recuperar el pasado sino producir ¿no? interpretar el deseo de ese sujeto y el deseo también incluye la censura de ese deseo es decir aquello que yo de lo que yo no quiero saber ¿no? y hacerse cargo de también eso ¿no? de lo que yo no quiero saber son los límites que también mi vida tiene bueno aquí hay un montón de personas de Ecuador de Perú de Costa Rica de Escocia claro dice el sueño como fenómeno transcurre en tiempo real usted se va a dormir y sueña pero como discurso onírico ya transcurre en el tiempo del habla ¿no? el concepto de tiempo es fundamental en el inconsciente ya que no es el tiempo del reloj ¿no? aunque como dije antes el psicoanalista dice a las 5 empieza la conferencia empieza a las 5 ¿no? aunque empecemos o no empiecemos empieza nuestro pack la sesión empieza a la hora que hemos acordado y en base a eso se interpreta luego lo que a ti te pasó con ese encuentro ya es interpretable para uno el tiempo es otro en el inconsciente es el futuro anterior la recurrencia desde lo que pasó interpreto ¿no? no es el tiempo del reloj ¿no? puedo tener una persona de 40 años y que se comporta como un niño de 3 ¿no? y no es un enajenado en el sentido que no es que no el funcionamiento psíquico y les vengo a recordar lo que dijimos es el mismo en todas las personas que en el loco le funcionan perfectamente su inconsciente pasa que reprime muchísimo ¿no? pero el funcionamiento psíquico es perfecto entonces claro nos permite el psicoanálisis tener un instrumento de lectura de lo psíquico y de transformación y de curación antes no había curación ¿no? la enfermedad mental era la enfermedad mental era ese sujeto está estropeado lo recluimos lo aplacamos bueno seguimos teniendo la farmacología que te cierra la boca más aún de lo que te cierra tu enfermedad y que te aparta aún más aún de la realidad donde uno se supone que tiene que desarrollarse y muchas personas siguen recurriendo a eso ¿por qué? porque si con analizar se supone hablar supone transformarte supone hacerte responsable de tus deseos y claro se supone asumir una vida ¿no? y uno enferma a veces por no querer asumir algo de la vida pero bueno que la única manera de curarse es transformarse hay algo que no va que a lo mejor fue antes pero ya no va entonces hay como una actualización de algo infantil que no corresponde con la realidad y te mantiene en esa permanencia infantil la única manera de salir de ese padecimiento es transformarse pero solo se puede transformar con la interpretación psicoanalítica en ese contexto no hay otra lectura no hay no hay alguien que te va a decir hasta tu amiga te puede decir lo que te pasa pero no te produce ningún efecto es más Freud dice el primer día el paciente en la entrevista te puede decir sin saber lo que le pasa pero si tú se lo interpretas se va el paciente sabe lo que le pasa si ha reprimido él no es su deseo entonces tiene como dije antes tiene ese saber sobre sí mismo pero no puede hacer nada de ese saber entonces viene al psicoanalista para que tú le ayudes a poder hacerse cargo de eso reelaborarlo y transformarlo porque te está mostrando que no ha podido no ha podido solo que es algo que no ha podido que ha tenido una fijación determinada y no ha podido solo no va a poder solo va a volver a rechazar cuando solucionamos un síntoma aparece otro porque un síntoma era la manifestación ¿no? pero como si alguien te pide ayuda pero si no la escuchas va a volver a pedirle cada vez gritando importante la interpretación no busca sentidos el psicoanálisis no busca curar a las personas su objeto es producir un sujeto psíquico un sujeto del inconsciente producir a alguien que venga que asocie libremente y produzca su inconsciente ahí sea un sujeto en transformación que se transforme en ese proceso ¿no? es como una máquina que exige constantemente ese trabajo el psicoanálisis es interminable para el psicoanalista ¿no? no puede abandonar ese proceso si abandona el proceso de su psicoanálisis con otro psicoanalista vuelves a ser tan racional como cualquier persona ¿no? y para el paciente bueno a veces el paciente quiere resolver una cuestión la resuelve ya no quiere no quiere más hasta otro momento de su vida que tenga que abordar otra cuestión pero que puede ser un proceso interminable en cuanto el inconsciente no se cierra está en continua producción el inconsciente no es una enfermedad es una máquina de producción de deseos ¿no? si lo tratas como una enfermedad y lo apagas te matas al individuo ¿no? entonces lo que hay que hacer es darle vías de expresión más saludables para la vida cada uno ¿no? lo más el más grado alto grado es la ciencia y el arte y el amor y eso son los más grados alto grado de sublimación el amor no entendido como los besitos sino el amor como dar lo que no se tiene a quien no es es decir produzco algo que no voy a gozar yo pero va a gozar otro ese es el amor que nos propone el psicoanálisis así que ven que incluye la generosidad incluye el trabajo incluye la transformación de la realidad si estoy todo el día pensando en mí mismo poco voy a aprender y a saber no es bien ¿no? la única manera de saber de mí mismo es salir de mí mismo ¿no? si salgo de mí mismo puedo encontrarme a mí mismo trae en uno de los capítulos de la deformación trae algunos sueños ¿no? dice claro a veces hay sueños que aparece claro o no en el caso de los niños como esa realización del deseo ¿no? como hay menos deformación pero hay otros que aparentemente no hay satisfacción de ningún deseo y trae un ejemplo dice tengo un amigo de la juventud que me llamó el otro día porque me vio en una conferencia sobre sobre mi descubrimiento dice Freud y me llama y me dice que ha tenido un sueño que contradice mi teoría que es abogado y dice que soñó que perdía todos los pleitos dice claro Freud como va a ser una realización de deseos que reganar los pleitos no perderlos entonces Freud no le dice nada cuelga el teléfono y se queda luego el tipo y dice claro vamos a ver en mi juventud yo era un alumno muy brillante y este hombre era bastante mediocre y ahora acabo de descubrir una nueva teoría científica y él viene y ahora se acuerda de mí y me trae un sueño para que yo fracase entonces lo que estaba mostrando era su envidia ¿no? lo que el sueño satisfacía era su envidia frente al paciente entonces ¿no? el sueño no aparece tal cual se tiene que construir el sentido trae otro ejemplo muy interesante de otra paciente que dice pero doctor ¿cómo puede ser una satisfacción de deseos? dice yo he soñado esta noche yo tengo dos sobrinos uno falleció hace años y soñé esta noche que mi otro sobrino el que queda vivo se había muerto y que estaba en la posición en la caja igual que mi otro sobrino entonces que yo iba al encierro y como lo pasé fatal ¿cómo voy a querer yo que muera mi otro sobrino? y Freud dice claro yo ya tenía referencias de ese paciente ¿no? dice esa paciente era una joven que se había quedado pronto huérfana y se había ido a vivir con una hermana que era bastante mayor que tenía dos hijos y en esa casa pues ella había conocido hablado de relación con un profesor que le había gustado muchísimo ¿no? y habían empezado con una relación que no llegó a boda porque la hermana se interpuso ¿no? en algo de eso entonces dejó de ver a ese profesor pero cuando daba alguna conferencia ella iba como asistente ¿no? ahí como una enamorada a verlo entonces claro Freud interpreta precisamente ese profesor ella dice que ha ido al entierro lo había vuelto a ver en el entierro de su primer sobrino fallecido ¿no? bueno el único que había fallecido ahí lo volvió a ver esa persona amada entonces claro la interpreta como en su sueño vuelve a morir el segundo sobrino ese señor va a volver a la casa y ella va a volver a verlo entonces su deseo era dice era un deseo anticipatorio ¿no? de estaba impaciente porque justo iba a haber ese día que con todo el sueño iba a haber una conferencia de ese doctor entonces estaba impaciente por ver a esa persona a la que tanto amaba ¿Alguna pregunta? Sí Tengo muchas Es que quería hacerle una pregunta aunque para usted era muy simplista pero llevo comiéndome el coco varios años lo que colocar coloquialmente conocemos como premonición ¿qué tiene que ver con la interpretación de los sueños o con el sujeto psíquico o con el plano inconsciente? Antes repítela que aquí no se escucha nada sí bueno no que es una pregunta muy simple pero los premonitorios eso es la premonición si existe y si tiene relación o algo que ver con el inconsciente o con la interpretación de los sueños o con el mundo psíquico Tiene que ver en la medida que hay un paciente que cuenta un sueño en el que dice tengo una premonición de que va a pasar tal cosa entonces ya hay un sujeto que cuenta un sueño y que tiene que estar expuesto a analizarse ¿no? a asociar libremente Freud aquí trae un ejemplo de sueño donde él nos va a mostrar cómo se interpretan los sueños ¿no? él lo establece en lo diría en partes y sobre cada parte asocia libremente para mostrar ¿no? para construir ese deseo él dice que en el futuro uno no puede determinar qué va a pasar eso es animista eso es pensar que lo que está en mi deseo o en mi idea va a acontecer en el exterior y eso no es nada científico pero lo que sí es científico es que tu deseo ha producido un sueño y ha producido que tú cuentes que tú hables de lo que deseas que pase entonces hay un sujeto deseante ¿no? lo que es científico no es la premonición sino que cuando tú lo relatas tú hayas construido la premonición en el relato del sueño una vez que tú lo relatas ahí tú estableces esa conexión entre ese fenómeno y ese sueño tú lo construyes en tu relato no existió ¿no? pero tenemos un sujeto que se puede analizar sobre ese sueño perdón sobre ese deseo está reprimido ¿no? y que la única manera que se te pueda ser interpretado es ir tú a asociar libremente sobre él ¿no? que no hay nada en la vida que esté destinado para ti sino aquello que tú previamente hayas puesto en tu vida para ti ¿no? no sé si que... perfectamente otra pregunta la última otra pregunta la última usted ha dicho que el sujeto está dividido porque es el sujeto consciente y el inconsciente que está enfrente al otro porque no lo conoce o sea no se conocen entre ellos pues sí claro una vez que haces el trabajo psíquico te dejas psicoanalizar o trabajas muy duro o piensas mucho reflexionas mucho sobre eso y empiezas a cambiar y a quitarte la fachada y a ser como realmente eres o actuar como realmente eres es decir te haces como amigo del sujeto inconsciente y ya te conviertes en otra persona completamente diferente ¿puedes volver para atrás? es decir ¿puedes volver a ser la otra persona que era defectuosa? es muy interesante tu pregunta porque no es así es decir la estructura tiene inconsciente pre-consciente y consciente ¿no? la estructura es la que está dividida y es teórica no es que uno tenga un sujeto un angelito bueno y un angelito malo no uno se lo representa pero eso te dice la conciencia todo lo que el sujeto piense no es no es el inconsciente es otra manera de pensar es decir la interpretación cuando la hago conocimiento la racionalizo ya no es ya no es el deseo inconsciente ya es una racionalización que tú ahora la defiendes como tú dices este es el nuevo yo no pero ese ya es un nuevo una nueva fachada consciente que vuelve a tapar ese sujeto que ya es otro porque la interpretación te ha transformado es decir que ya hay que producir una nueva ¿no? la verdad es la transformación ¿no? el deseo es metonimia desplazamiento ¿no? cualquier explicación que tú quieras dar al timismo ya es engañosa siempre aunque te psicoanalice va a haber una parte consciente y una parte inconsciente para conocer o para ser interpretado ya no se puede conocer el inconsciente te interpreta en algo y ya uno es inconsciente para uno se ve a través de los efectos se ve en ti en tu comportamiento o en tu análisis se ve si escuchaste la interpretación la escuchas inconsciente se ve si tú al día siguiente podías hablar de cosas que no podías hablar no porque tú me repitas hay gente que luego de la sesión va y repite el psicoanálista me dijo tal cosa ¿no? me interpretó no, eso no es la interpretación no, el efecto es inconsciente y se ve en los efectos algo entendiste ¿no? porque allá hay un procesamiento diferente en ti ¿no? el psicoanálisis existe pero ahora tenemos que hacer existir en cada uno de nosotros en cada uno de nuestros actos tenemos que incluir el inconsciente aunque la conciencia tienda a negarlo ¿no? aunque la censura esté uno no se va a curar del funcionamiento psíquico siempre va a curar ¿no? ese inconsciente que para expresarse en la conciencia tiene que pagar un peaje tiene que disfrazarse porque la conciencia incluye la moral es decir es un pensamiento otro necesario para vivir en sociedad ¿no? uno no puede ser todo inconsciente primero porque no es no es posible y segundo porque no correspondería al funcionamiento social ¿no? no puede ir uno por la vida así sino que el deseo tiene que ser legislado ¿no? ¿por qué? por los pactos por los pactos sociales tengo que aceptar que yo tengo un pacto con mi psicoanalista que de los lunes a las 5 me encuentro con él y tengo que aceptar que a lo mejor algún lunes tengo un inconveniente y no me encuentro pero igual hubo obsesión igual yo la tengo que pagar porque mi pacto es ese y si yo no lo asumo yo no estoy trabajando para el inconsciente estoy trabajando para la censura que no quiere saber nada del inconsciente es decir todavía soy un sujeto con síntomas ¿no? todavía me defiendo por tanto todavía ¿no? no comencé mi psicoanálisis aunque lleve 20 años es cada vez es cada vez tengo que mostrar que entendí algo que acepté algo del orden ¿no? es cada vez que es muy complejo ¿no? pero para que vayamos interesándonos porque de lo que se trata es de que nos interesemos de que esa ciencia está ahí pero no está ahí por la calle no te la encuentras sino que uno se tiene que acercar a ese pensamiento científico para leerlo o para ser un sujeto del diván ¿no? para ir al diván y descubrir en mí que es un sujeto que soy yo psicoanalizada ¿no? de que soy capaz con el psicoanálisis dicen que el psicoanálisis abre puertas bueno, a ver si es verdad ¿no? tengo que ir y abrir mi puerta y a ver luego yo con esas puertas ¿qué hago? porque el psicoanalista no te va a empujar ¿no? te abre esos campos que tú tenías cerrados ahora tú tienes que decidir transitarlos y esa es la vida de cada paciente y ahí no se meteré ¿no? el psicoanálisis solo se mete en el pacto el horario y cuánto ustedes acercaron solo eso es como una ley que instaura el pacto analítico si no hay desacuerdo no hay yo tengo una duda que a lo mejor sale de la ignorancia ¿por qué la poesía y no la expresión artística en general la pintura la música? bueno, la poesía porque es el elemento más complejo y es el inconsciente es como la producción poética es un instrumento de conocimiento ¿no? nosotros por ejemplo el director es el creador del realismo psíquico es decir es un poeta que además pinta y que además es psicoanalista ¿no? el más psicoanalizado del grupo 0 pero aún así la pintura no es la poesía es decir aunque tenga una expresión pero la poesía tiene una complejidad que no tiene que no tiene la pintura la poesía es más amplia que el psicoanálisis el psicoanálisis como dije es una ciencia y abarca un campo sobre el campo de los deseos inconscientes reprimidos sexuales infantiles de los demás no se abre no se ocupa habrá más pero no se ocupa pero la poesía abarca todo lo imaginario universal todo entonces el psicoanálisis se sirve de ese instrumento para la interpretación estamos en una escuela de poesía y psicoanálisis en esta escuela dentro del currículum de formación del psicoanalista se incluye la formación poética tienes que aprender a leer y escribir poesía tienes que publicar ahí toda esa fachada son libros de los integrantes de los talleres de poesía en esta fachada están los libros del director allá están todos los psicoanálisis que tienen la obligación de publicar libros de psicoanálisis para mostrar cómo se forman cómo se van transformando en su formación y en la pintura a lo mejor no puedes plasmar deseos inconscientes que quizá escrito no puedes bueno, están plasmados es que el inconsciente se expresa en cada acto que uno haga pero igual tienen que ser interpretados y tampoco uno puede interpretar al artista porque para interpretar tiene que haber el sujeto que habla que asocia libremente porque si yo interpreto estoy interpretando mi deseo y además no puedo yo tendría que interpretarme a alguien yo veo en el cuadro tal cosa necesita la asociación bueno, dicen que ha dicho muchas cosas es que soy una viciosa ¿qué vamos a hacer? la vida algún vicio hay que tener pero está muy bien agradezco al grupo cero que abra sus puertas que acerque que trabaje desde hace 40 años formando psicoanalistas y acercando el psicoanálisis a toda la población primero para estudiar y segundo porque la salud es un derecho y sin psicoanálisis es difícil ser una persona sana ¿no? porque no solo somos cuerpo ¿no? tenemos el alma que además sostiene el cuerpo la próxima conferencia abierta a la que están invitados por supuesto es el 22 de febrero dentro de un mes siempre es el cuarto viernes de cada mes a las 7 y mi compañera Virginia Baldominos hablará de los sueños de angustia y las pesadillas es decir seguiremos trabajando la interpretación de los sueños es un encuentro es una manera ¿no? formarse es otra cosa pero es para producir en ustedes el deseo e indicarles bueno que tienen que hacer algún trabajo para transformarse para inscribirse en alguna realidad social nosotras estamos ¿no? los integrantes de este seminario estamos inscritos bueno en ese camino de formarnos como psicoanalistas muchísimas gracias por su asistencia y continuamos el 22 de febrero gracias